El Papa anula el matrimonio de Gina Loyo Brigida y Javier Rigau La actriz se muestra feliz ante la sentencia del Tribunal de la Rota, Ya soy una señorita. Se cierra por fin la telenovela que durante años han protagonizado la actriz italiana Gina Loyo Brigida, 91 años, y el polémico empresario catalán Javier Rigau Raffles, 57. . Se conocieron en una fiesta en Mónaco, cuando ella tenía 57 años y el 23, un romance imposible que acabó en un matrimonio celebrado por poderes en 2010, denunciado como una estafa por la actriz. . Después de una larga batalla judicial, ahora se baja el telón porque el Tribunal de la Rota romana ha anulado el matrimonio, considerando que el vínculo no ha existido. . La musa del cine italiano, que compartió su época dorada con Sofía Loren y Claudia Cardinale, se ha sentido rejuvenecida y entusiasmada al recibir la información del alto tribunal eclesiástico de la Santa Sede, hasta el punto de exclamar, Soy nuevamente una señorita. . . Firmada por el Papa. . La bersagliera fue citada de forma informal en la sede del Tribunal de la Rota romana, en el Palacio de la Cancillería, junto a Plaza Nabona, donde le fue comunicada la noticia que ella esperaba desde hacía años. . . . La actriz exultó al recibir la sentencia, sobre todo porque, según explicó a los medios italianos, está firmada por el Papa Francisco, finalmente. . . La verdad tenía que imponerse. . 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 San Vicente del barrio barcelonés de Sarriá. Según Rigau, se validó como matrimonio canónico ante el arzobispado de Barcelona. La actriz no participó, limitándose a firmar un poder especial ante notario. 3 años después la Loyo presentó denuncia por engaño y estafa, argumentando que ella firmó un documento, a petición de Javier Rigau, para un acto notarial relacionado con un juicio, pero no para un matrimonio. 4. Encontré por internet un papel según el cual nos casamos y él solo quiere heredar mi patrimonio, ha reiterado siempre la actriz al contar su versión en numerosas ocasiones en la televisión italiana. 5. En 2015 la justicia española archivó el caso, y en marzo 2017 un tribunal de Roma absolvió al empresario español de los cargos de estafa y falsedad documental por su matrimonio por poderes. 5. Un asistente en tela de juicio. Para escribir el punto final a este circo mediático, Gina Loyo Brigida fue acompañada al tribunal de la rota romana por Andrea Piazzola, 31 años, su asistente personal, manager y factotum desde hace 10 años, quien lleva una vida de lujo y no se separa a un solo instante de la reina de Cinecita. . Piazzola ha exultado también con la noticia, he sido denunciado por Rigao, que se presentaba como marido de Gina. Esta anulación por matrimonio inexistente demuestra que si hay alguien que quería tutelar a Gina ese he sido yo. . Contra su asistente Piazzola hay en curso también una dura batalla judicial emprendida por el único hijo de la actriz, Milko Skocic, 62 años, y el nieto Dimitri, 24, quienes acusan al mánager de manipular a la actriz y mantener con ella una relación de sometimiento psíquico. . En coincidencia con su visita al tribunal de la rota, Gina Loyo Brigida tenía previsto viajar con su asistente Piazzola a Los Ángeles, para filmar un documental dedicado a su vida y venderlo a Netflix, con el título La última diva. . . Retrasó momentáneamente la visita a Hollywood, donde volverá a rememorar su brillante carrera cinematográfica con más de 60 películas. .